Damas y caballeros, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos para ser partícipes de esta inauguración de quimioterapia Cambiando Vidas. Antes de dar inicio y antes de anunciar a las autoridades, vamos a brindarle un fuerte y caroso aplauso a los más importantes de este día que son las niñas y los niños que habrán de recibir estas terapias. Fuerte el aplauso para todos ellos, gracias señores padres de familia por acercarse a nuestro sistema DIT. Y bueno, en este día tan importante para todos los presentes, agradecemos la honrosa presencia de nuestra gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Y acompaña la licenciada Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, nuestra presidenta honorífica del sistema estatal DIT. Agradecemos al licenciado Iván Luna Cedeño, director del CRI Apisaco. Muchas gracias por su presencia. De igual manera nos acompaña la maestra Flor de María López Hinojosa, directora del sistema estatal DIT Tlaxcala. De manera muy especial queremos agradecer no solo la presencia, sino todo el apoyo recibido del licenciado Anwar Alba. Muchísimas gracias verdaderamente a nombre del gobierno del estado, que todos aquí nos sienten gracias por su apoyo. Queremos agradecer también la honrosa presencia de las presidentas, presidentes municipales, de las presidentas y directoras y directores de los sistemas DIT municipales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un fuerte aplauso para todos ustedes, ya que ustedes son el escalón para llegar a esta equinoterapia cambiando vidas. Muchísimas gracias. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, nuestra presidenta honorífica del sistema estatal DIT. Muy buenos días a todas, a todos, sean bienvenidos. Quiero decirles que hoy es un día de fiesta, porque finalmente después de mucho trabajo, vamos a dar inicio con estas terapias de equinoterapia que tanta falta hacían falta a nuestros niños y niñas de Tlaxcala. Quiero agradecer a la licenciada Lorena Cuellar Cisneros por su presencia el día de hoy y por siempre impulsarnos a hacer las cosas mejor. Muchísimas gracias. De igual forma, agradezco al licenciado Iván Luna Cedeño su presencia. Muchas gracias. Al licenciado Anu Aralba, mi total agradecimiento, porque quiero que sepan que él es parte fundamental de que el día de hoy estamos haciendo esto una realidad. Él abrió su corazón, nos ha apoyado muchísimo con los caballos, nos ha apoyado muchísimo con la certificación de los caballos, con la certificación también de los profesionistas para poder dar estas terapias. Así que mi agradecimiento total, con mucho corazón. Muchas gracias. Gracias, Anu. Juan Flor, muchas gracias por todo tu trabajo, a todo mi equipo del Sistema Estatal DIC que hacen esto posible, a todos los miembros de las UBRs también que nos ayudarán a acercar estos servicios con nuestros niños y niñas. Me alegra que estemos juntos, porque en este lugar pondremos en marcha de manera oficial un servicio que brindará el Sistema Estatal DIC a niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad. Esta acción que emprendemos en coordinación con el Gobierno del Estado, sin duda, les marcará un antes y un después. Se trata de la equinoterapia. Gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, autoridades que nos acompañan, niñas y niños, me es grato comentarles que la familia Cedif, por primera vez en su historia, contará con terapia asistida, con caballos, conocida también como equinoterapia. Se trata de un servicio innovador, de calidad, otorgado por personal certificado dentro del área de rehabilitación y con equinos también certificados para esta actividad. Esta terapia ha demostrado ser exitosa, ya que trabaja con el apoyo emocional, el desarrollo sensorial y neurológico a través de la monta, pero también de actividades previas, como es el contacto con el equino. Nuestros indicadores muestran que en el Estado existen aproximadamente 54.300 personas con discapacidad, de los cuales 849 son niñas y niños con un rango de edad de los 0 a los 9 años de edad y 4.351 con alguna limitación. Es importante destacar que el compromiso de este gobierno es la atención a los sectores de atención prioritaria del Estado. Para eso mantendremos esa cercanía con la gente para conocer sus necesidades y construir las políticas públicas adecuadas para generar nuevas historias de vida. El sistema estatal DIF piensa y sabe que nuestro corazón es la niñez tlaxcalteca. Por ello estamos dispuestos a darlo todo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias nuevamente a todos los que hacen esta pasión. Muchísimas gracias. Los invitamos a tomar asiento si son tan amables ya que habremos de presenciar un video de la Quiloterapia Cambiando Vidas. El sistema estatal DIF te quiere contar qué y cómo es una equinoterapia. ¡Acompáñanos! La equinoterapia es una práctica con fines terapéuticos que tiene como eje principal al caballo. Este tipo de terapia se utiliza en enfermedades físicas y psíquicas. Su finalidad consiste en optimizar el desarrollo cognitivo, físico, emocional y social, mejorando la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad. La terapia asistida con caballos ayuda a tener una mejor tonicidad muscular, mejora la coordinación psicomotriz, concentración y aprendizaje, contribuye a mejorar la conducta, el lenguaje y el desarrollo de la tensión. Además, incrementa la fuerza, la resistencia, el equilibrio y la coordinación. Este tipo de terapia se desarrolla en una sala de equitación. Los espacios abiertos y con entornos naturales sin distractores son indispensables para esta actividad. Por su parte, los caballos deben estar certificados y bien equipados para su uso terapéutico. Solo de este modo, los pacientes pueden estar lo más cerca posible del equino y absorber su calor y sus movimientos de manera óptima. Cada sesión es especial en sí misma, ya que los especialistas diseñan cada una de ellas en función de las capacidades y necesidades de cada persona. Las y los pacientes pueden tomar una terapia por semana con una duración de 30 minutos, con hasta 10 sesiones en un espacio de 3 meses. Este servicio lo brinda el sistema estatal BID a través de un equipo especializado y certificado, siendo las unidades básicas de rehabilitación estatales y municipales nuestros centros de referencia de pacientes desde los 6 meses hasta los 6 años de edad para estimulación temprana y control motor, trastornos neurológicos y ortopédicos que afecten el aparato locomotor leve o gravemente, parálisis cerebral, síndrome de Down, discapacidades como ceguera, sordera, mudez y retraso psicomotor. Ahora ya lo sabes, la equinoterapia necesita de una gran dosis de conocimiento, creatividad y planificación, pero sobre todo, mucho corazón para que cada sesión sea única, como cada una de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, distinguidas damas y caballeros. Escuchemos el mensaje de nuestra gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Qué gusto estar esta mañana con las niñas y niños que son nuestro motor, son quienes nos mueven todos los días para trabajar, para que estén felices, para que sean niños muy alegres y que vengan a rehabilitarse todos los días. Quiero darle las gracias a la licenciada Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, presidenta honorífica del sistema estatal DIF, por poner también todos los días su corazón en estos pequeños. A la maestra Flor de María López Hinojosa, directora del sistema estatal DIF. Desde luego, a Iván Luna Sedeño, director del CRI de Apisaco. Y de manera muy especial a quien ha dado vida a este programa. Hace un tiempecito tuvimos una cena con unos amigos y ahí estaba Anuar Alba y comentaba la experiencia de los caballos, de qué hermoso poder traer ese servicio a Tlaxcala y eso ofreció apoyarnos a darlo todo porque hoy estos niños también tengan este servicio. gracias. Gracias, gracias Anuar por todo tu apoyo. Hoy también están con nosotros la presidenta de Tenancingo, el presidente de Coajumulco, el presidente de Contla, el presidente de Clasco, el presidente de Calculalpa. Muchas gracias a todos por su presencia. Este servicio, programa de quimioterapia Cambiando Vidas, pues la idea es fortalecer la capacitación, la rehabilitación de nuestros niños. Yo soy maestra de niños gordos, de niños ciegos, también directora de una escala de educación especial hace muchos años y me muero muchísimo trabajar para estos niños. Es por eso que pronto vamos a poner la primera piedra del triteletón para que también la escala que tenga un triteletón que dé respaldo a todos los servicios. Así como el centro de capacitación para jóvenes con discapacidad que también será algo nuevo en el Estado y que lo que quiere es que nuestros jóvenes con alguna discapacidad se entreguen al área laboral. Así que hoy todo este tratamiento nos ayuda a poder dar el servicio a muchos de los niños que tienen algunas dificultades, ya les comentaban cuáles. Y bueno, pues nosotros en Tlaxcala tenemos 43 unidades de rehabilitación en diferentes municipios. Hoy queremos profesionalizarnos y que ese CRI también venga a dar nuevos servicios. En este momento provisionalmente vamos a dar estas terapias aquí en las alamandas, aquí en Yauquemecan. Un aplauso también para que nos facilita estas instalaciones. con tres caballos. Tres caballos. Uno se llama Flash, otro Dorado y otro se llama Igor. Tres caballos que van a estar también para dar la capacitación a nuestras niñas y niños. Y vamos a tener próximamente una segunda etapa en donde se va a construir el centro de capacitación para personas con discapacidad en donde ahí va a vamos a tener ya el programa de quimioterapia por parte del DIF, más siete aulas para talleres de autoempleo y para que también podamos construir prótesis y órtesis, un invernadero autosustentable y un auditorio y el centro de quimioterapia. Así que nos vamos a crecer mucho para los niños con discapacidad. Muchas gracias a los papás por su confianza y a nuestros niños sobre todo. Vamos a darles un aplauso a los papás. Pero sobre todo lo que más nos mueve en estar hoy aquí son estos pequeñitos que sin duda van a tener una gran experiencia y van a también a desarrollarse mucho mejor. A todos ellos un aplauso grande, 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 porque ellos nos impulsan todos los días a hacer una nueva historia en este estado. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Le pedimos muy respetuosamente a los integrantes del presidium si son tan gentiles en acompañar a nuestra gobernadora por favor a una demostración de quimioterapia. A todos nuestros invitados les pedimos son tan gentiles permanecemos unos instantes en su lugar por favor para que podamos ser testigos de esta demostración. Gracias. 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 ¿Están listados? Sí, sí, ya está. Gobernadora del Estado de Tlaxcala, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Le quiero mostrarles el ruedo con el que trabajamos con los caballos y es una terapia que usamos arriba del caballo, le llamamos arriba del caballo porque usamos tres terapias y enseguida vamos a explicar cuáles son. Gracias. 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 Ahora podemos pasar a nuestra siguiente terapia que es terapia de piso. gente. Nos invitamos a pasar hacia las caballerizas. Vamos. De donde está? Aquí nosotros trabajamos Hay ciertas actividades que también nos ayudan a regular las emociones y sentimientos que sienten nuestros caballos y nuestros niños entonces, por ejemplo, en este caso estamos trabajando con nuestros niños para que ellos puedan guiar a su caballo favorito Nosotros además de trabajar con terapia física podemos también trabajar con terapia psicológica Eso nos ayuda bastante a que los niños trabajen sus emociones En este caso, en el trabajo de piso ellos se concentran pueden tener actividades que estén realizando que les permitan mejorar, por ejemplo la tensión La terapia de piso puede suceder antes durante y después del tema de gimnoterapia arriba del caballo La conexión que hace el beneficiario viendo al caballo dibujándolo es una conexión muy grande porque conoce el tipo de animal con el que está trabajando y sobre todo con el que está conviviendo En este caso, además de terapeutas físicos también pueden trabajar psicólogos maestras en educación Así como terapia de lenguaje y terapia ocupacional Vamos a pasar ahora a estimulación temprana que es nuestra siguiente terapia Nosotros trabajamos diferentes tipos de edades así como niños, adolescentes y adultos En este caso vamos a trabajar con un pequeñito Les quiero tener mucho cuidado en la parte posterior del caballo el caballo puede ser poco posible En este caso Trabajamos con este paciente que es un pequeñito Normalmente con ellos igual una previa valoración y con ellos podemos trabajar estimulación temprana en este caso en este caso pero utilizar la marcha podemos estar en estáticos y nosotros trabajamos con nuestros pequeñitos un pequeñito en este caso que es una previa valoración que es una previa valoración que es una previa valoración como esta situación es muy importante para la terapia en ocasiones los trabajos no están adaptados y están listos para la terapia es por ello que debemos de utilizar caballos accesibles sobre todo que estén En este caso nosotros contamos con tres caballos que son caballos geriátricos por lo tanto ya su edad es avanzada y además de eso trabajamos con ellos antes de realizar las terapias Bueno, les agradecemos muchísimo a todos porque han tenido paciencia y por la calma que nos transmitieron nuestros caballos se tuvieron muy tranquilidad Gracias Gracias